¡Buenos días a todos y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano! ¡Sola anotación! Y bueno chicos, en el video de hoy, como lo están viendo en el título, al fin ha llegado la nueva parte y la última del año de Reaccionando a Jugar de Mis Suscriptores! Y pues nada chicos, antes de empezar el video, pues bueno, quería decirles que feliz año y juego, igual es el último video del año o igual es el primer video del año, no sé cuándo, si me dé tiempo de subirlo. Pero bueno, pues al menos sabrán que lo estoy grabando en el 30, así que bueno, desde aquí les deseo feliz año nuevo y pues si ya es primero de enero, pues cuando sea, pues feliz año nuevo, no sé. Y pues nada, los saludos del video anterior que de verdad formaron bastantes, creo que voy a tener que explicar eso después, pero bueno, este, va a empezar al final del video, así que quédate hasta el final del video para checar tu saludo del anterior video y bueno, recuerda que en este video también va a haber palabra secreta o no lo sé, no lo sé. Así que bueno chicos, nada más decirles eso, recuerda que si tú quieres que tu jugada o tienes alguna jugada que quieres que salga en esta edición o en esta serie que tenemos en el canal, aquí abajo está mi correo electrónico para que me la puedas enviar y yo la pueda descargar y después en otros próximos videos pueda aparecer, pues en el canal. Así que bueno, si tú tienes tu jugadita, envíenmela y ahora sí comencemos. Bueno, 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 bueno chicos, ya tenemos aquí la primera jugadita, rápidamente, equipo blanco contra equipo negro y al parecer el balón es del equipo blanco, así que vamos a estar bastante pendientes para ver de qué lado viene la jugada y ahora sí debemos de play en 3, 2, 1. Ok Sí, en efecto lo tiene el equipo blanco, no llega, sale la jugada, es una resbalada, una pitch, uy, se queda un tacleo, uy, se arrastra dos, dos personas, le das en el contra con la mano, sigue, sigue, sigue todos sus compañeros, llegan a ayudarme, ayúdenme, ayúdenme, llega todo el equipo a darle una buena ayudadita Vaya, 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 vaya sentido aracno y estuviste aquí compañero, quiero, quiero que se vea aquí, justo aquí en el ¡Oh, oh, oh, oh! Y luego aquí entre dos, pum, se chocan entre ellos y tú con una mano, te levantes, como siempre debe de ser, seguir adelante y todo el equipo a seguir ayudando, así como debe de ser, me gustó muchísimo esta jugada, muchas felicidades, pero ya ganas sí, vamos a la siguiente, un saludito para ti Siguiente jugadita, al parecer estamos en el territorio de Borregos, bastante bonito el campo, me gusta muchísimo y bueno, tenemos obviamente Tech contra algún otro equipo, pero realmente no sé quién es Así que bueno, este, bueno, equipo blanco contra equipo azul, como siempre lo sigo, ya Le damos play, 3, 2, 1 Y bueno, ahora sí, se hace el hot one, el hot one con el calma, ¿cómo se dice? No me importa Se hace la reunión, va el número 12, era el QB a darles, pues, la indicación Estar en la yarda, es tercero, es tercero oportunidad y cinco yardas Así que bastante, bastante importante esta jugada Formación de dobles, corredor del lado derecho, bueno, se queda protección, espacios, se hacen trayectorias cruzadas ¡Bum! Lo dejan solito y entre dos personas, con una cobertura de dos personas Aquí, aquí, excelente jugadita, madre mía, madre mía, madre mía Vamos a verla una vez más desde, desde dónde, desde dónde, desde aquí A ver Tenemos la formación de dobles Hacen trayectorias cruzadas QB, ve el lado derecho, se pasa cobertura entre dos Nadie lo toma ¡Bum! Justo donde debe de ser, a las manos Y qué buenas manos tuviste para agarrar ese balón Porque esos valores son bastante, bastante difíciles Así que bueno, bueno, y te caen luego tres encima Pero eso no pasa nada, porque las yardas ya están hechas Y seguramente esa jugada terminó en la siguiente en touchdown Porque estoy seguro que son bastante buenos Así que bueno, chicos Bastante buena esa jugada, te felicito muchísimo Y bueno, si tienes alguna otra, enviámela A ver, tenemos aquí una jugadita de fútbol arena ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Y pues bueno, a ver, sí, es un fútbol arena de toda la vida No sabría qué formación es esa, pero bueno, le damos en... Le damos tres, dos, uno A ver Sale centro Coreback, piensa uno, ve el otro Uy, manda el lance Pasecito largo Uy, que lo agarra de hombro para atrás Qué bonita jugada Y qué buen brazo ese QB, eh Felicidades a los dos Bastante buena QB bastante bien leído Saliste de la bolsa ahí un poquito Y ¡Pum! A donde tenía que ser Muchas felicidades por tu jugada Y ahora sí, vamos con la que sigue Bueno, tenemos aquí equipo azul Contra pues otro equipo que no llegó a ver No se ve muy bien Pero bueno, pues aún así lo vamos a poner Vamos a darle tres, dos, uno Ahí está, sale la jugada Es un engaño No, se le entrega al corredor Un spin, un girito bastante bueno Y tiene la jugada Pero menudo spin se acaba de aventar Sí, se le entrega al corredor Y se le va uno Y bueno, te llegan a agarrar Y entre todo el montaje, entre toda la línea Pero bonito, bonito spin, eh Muchísimas felicidades Y buena jugada Bueno, 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 bueno Tenemos aquí equipo rojo Contra equipo negro Con verdecito Estos suscriptores Ya me han mandado varios videos Incluso fotos Eso me gusta Bastante buena actitud Y bueno, sabes que aquí seguimos Dándole, dándole, dándole Y pues bueno Vamos a ponerle play Lo tiene el equipo rojo El balón Sale, sale ¡Uy, uy, 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 uy! Captura que se acaba de aventar El ala defensivo del lado derecho Del equipo negro Bastante bien Vamos a repetirla Porque fue algo bastante inesperado Y bastante rápido, eh O sea, sale la jugada Sale la jugada Aquí nadie lo toca Nadie, nadie lo toca Tiene el camino libre para el quarterback Y su visión se enfoca hacia él Así que como nadie lo toca Entra como una bala Y ¡Pum! Ahí es donde tenías que estar Muy buena jugada Perfectamente bien Y bueno, ese core Vaya que se le llevó Un recordito tuyo, eh Tenemos equipo blanco Contra equipo rojo Chicos, perdón si no se ven muy bien Pero bueno Así me pasan los videos ustedes Yo no les puedo hacer nada Pero aún así Yo disfruto verlos con ustedes Así que bueno, saben Si tienes una jugada Un poquito mejor Que se vea No importa Puedes pasármela Pero estas jugadas De verdad que yo las aprecio muchísimo Así que vamos a darle play Sale Equipo blanco Tiene valor QB leer dos segundos Tres segundos Lanza trayectoria larga Y ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué buena? ¿Qué? Estaba pensando que la jugada Era ofensiva Porque aquí en el pase Es como de Pum Lo toma Pero creo que la jugada La envió el jugador defensivo Que le llegó a meter la mano ahí Y sacarle el valor Es algo bastante difícil Créeme Así que bueno Si eres ofensivo Pues bueno Casi la tenías Y si eres defensivo Muchísimas felicidades Por haberle sacado ese balón Justo lo tenía que hacer Y así evitar Aquí no pasa nadie Bien, bien ahí Bien ahí Y pues nada Vamos con la siguiente jugada A ver Aquí tenemos nombres Eh Torritos de Texcoco Torritos de Texcoco Y Pato Salvaje Es bastante bien Buenos nombres Es de esos equipos Bueno Equipo rojo Con equipo negro Este negro Es bastante Bastante bueno Tenemos Este Aquí la formación Y bueno Sale balón Otra vez Nadie Toma Al ala Derecho Que ha pasado aquí El tackle izquierdo La posición de la línea Más importante De Bueno De la ofensiva Es derecho Obviamente Bueno Sale el balón Y esta persona Aquí Nadie la toca Está bastante bien Bueno Bastante relajada Igual eso puede Causarle confusión Al tackle izquierdo Pero nada O sea Sale Sale a la jugada Nada más Le hace un pequeño Lleguecito Pero eso no te importa A ti El 88 86 Me parece No se ve muy bien Pero eso no te importa A ti Porque tu sigues Y sigues Y bueno Con la mirada Al QB El QB ni siquiera Se lo espera Porque llegas Por atrás Y POM Al suelo Y vaya otro Recuerdito Que se acaba de llevar Ese QB Eso es todo Bueno chicos Aquí tenemos Otro video Pero bueno Este video Está como que Está como que así Espero que la edición Lo puedas corregir Pero si no lo puedo corregir Pues bueno Perdónenme chicos Pero pues así está el video Luego O sea Parece algo fácil Corregirlos Pero a veces no se puede Porque los programas No se No lo detectan Cuando son grabados Así como de pantallas Del celular Pero bueno Tenemos Uniforme azul Contra uniforme blanco Con casco Ese casquito Me gusta bastante Así que vamos a darle Sale balón Es un engaño de pitch La recibe El corredor La izquierda Se va buscando la espalda De un bloqueo Un spin perfecto Para quitarse la tacleada Y se va solo por el centro Bastante Bastante buena jugada Atacaba Ya me da mi hermanito Muchas felicidades El número 11 Aquí Aquí era el momento clave Sale pitch Se va para la izquierda Redirecciona al centro Se hace un spin Para quitarse una tacleada Y se va solito A la zona de rotación Muchísimas felicidades Por esa jugada De verdad Bravo, bravo Te aplaudo La verdad Sé que estas carreras A veces son las más difíciles Pero lo lograste Y bueno Este touch down Nadie te lo quita Bueno Aquí tenemos Otro videito De Sharks De Sharks campeones Muchísimas felicidades De Sharks Bastante bien Bueno Tenemos aquí Como un camuflaje Verde negro Con casco negro Y un equipo Uniforme rojo A ver La jugada Es de La ofensa Bueno La ofensa Es el equipo rojo Vamos a poner el play Está en cámara lenta Yo no lo vi Oh Pum A volar A volar A volar A volar A volar Número 78 Se acaba de reventar Al número Pero si ya viene editado Para que lo vea Perfecto Se acaba de reventar Al número uno El número uno Ni siquiera Lo vio venir Iba corriendo Tan alegre de la vida Diciendo ya voy a ir A touch down Y el número 78 Dice aquí No se pasa Y pum A volar Es que Te lo juro Que está hecho En cámara lenta Entonces se puede apreciar Muchísimo mejor O sea Incluso se regresa Mira que hora de arte Mira que gol Pum Para afuera Bastante Bastante buen taclero Y bastante limpio O sea Igual no fuiste asegurado El abrazo Pero ese golpe Bien asegurado Nadie se lo quita Tenemos aquí Al equipo rojo Contra el equipo blanco Y al parecer Es una liga No una categoría Más pequeña Porque se ven pequeños Pero oye Jugar americano Es un deporte De hombres Así que no importa La edad que tengas El valor es lo que encuentra Así que bueno Tenemos la ofensiva De parte del equipo rojo Vamos a darle play Y a ver Sale el balón El QB hace engaño Uy sale Oh Vaya brazo Vaya brazo Y se va Se va Nadie lo va a tocar El número 21 El del lado izquierdo Hace una trayectoria Hacia el centro Y el QB Hace una Un engaño de carrera Oye Bastante bien No estoy seguro Si ahora estoy dudando Si sean Chicos jugadores pequeños Porque ve O sea Sale valor Aquí el QB Hace un engaño Con el corredor Bastante bien No se lo deja Da dos pasos para atrás Mira, mira, mira Y pum Trallazo que se echa Como de Uy Cuántas yardas Fueron 10, 20, como 30 No Uy Y bueno También el número 21 Lo recepciona Aquí mira Lo recepciona Y pum Se quita uno La taclada Levita Y se va solo A la zona de rotación Menudo Touchdown Que se acaba De aventar aquí Mi compañero Muchísimas felicidades Felicidades a ti El número 21 Y al core Va a quedar Bastante buen brazo Así que nada Continuamos Y bueno chicos Por última jugadita Yo se Bueno no Vamos a ver Otras dos Vamos a ver Vamos Va Por fin de año Va a ser un poquito Largo este video Pero bueno Es que de verdad Que tengo un gran arsenal De jugaditas guardadas Y me gustaría ya Irla sacando Para que en este próximo 20, 20 Año 20, 20 Este Tengamos nuevas jugaditas Que ustedes me envíen Para ir sacando 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 más videos Que les gusten a ustedes Así que bueno Parece que tenemos Un kick up Un regreso de kick up No, un kick up Va El equipo rojo Patea Bastante buena patada Bastante larguita Y recibe Bueno el equipo negro Uy Vamos, vamos Vamos con ese jugador Que se ve peligroso Vamos con ese jugador Que se ve peligroso Vamos a esperar a nadie Y se va A la zona de rotación Touchdown Un regreso de kick up Bastante, bastante Bueno Busca los bloqueos Perfectamente Busca el hueco Perfectamente Y se va por el centro Sin que nadie lo toque Y bastante O sea Bastante, bastante rápido Que se fue esta persona Compañero Muchísimas felicidades Voy a verlo otra vez Porque de verdad Fue un excelente regreso Lo toma Y desde ahí Decidido A que nadie lo va a tocar Con su bloqueo Se va, se va Por el centro Nadie lo toque Por favor Y no va a esperar a nadie Se meta A la zona de rotación Muchísimas felicidades Compañero Que buena jugada Te felicito Y pues nada Este, vamos con la última jugada Y bueno chicos Para la última jugada De esta versión de Reaccionando A jugadas de suscriptores 2019 Protección Bueno No está como Con protección Y tú tienes tachos Pero oye Ese golpe también Va de recuerdito Y para casa Recuerdito para casa Vamos a verla Una vez más El, el niñero Que estaba aquí El 53 Este, el que va a recibir El balón Este, porque la patada Pues parece que es un Peque, un corta No sé si así era pensada Pero bueno El número 53 Decidido a la toma Bien emocionado Con una mano Este, viene para Irse a A donde tenga que ir Pero el número 50 Dice Aquí no vas a pasar Compañero mío No me importa el tamaño Ni el peso que tengas Aquí no pasa Así que ¡Pum! Una tachada excelente Y perfecta Para detener a ese A esa gran persona Eh, porque era Bastante, bastante grande Y pues nada compañero Eh, muchísimas felicidades Por tu tachada Y bueno Ahora sí Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Déjame tu pedazo de like No nos vamos a ir antes Sin mandar los saludos Correspondientes a las personas Que comentaron lo siguiente Eh, bueno Lo que haya sido No lo sé En el anterior video Así que vamos a ir Mandando los saludos Porque son bastantes Bastantes personitas Un poquito de energía Energía de la buena Y bueno chicos Ya estamos aquí En los comentarios Del anterior video Para ir mandando saluditos Y bueno Vamos a empezar con Quique Straps 11 Un saludito para ti compañero También a Franco Magic ZZ A Magic ZZ A Mr. Robert A Mr. Roberto Madafaka A Madafaka Oh shit Nigga A Mr. Roberto Madafaka A Demon Power No sé cómo está Escrito eso A Darío A Darío A Darío Arredonado Un saludo también Para ti A Emilio Moreno A Lerma También A Mola 27 A Salvador Gutiérrez A Pablo Salcero A Pablo Salcero Juárez Perdóneme A Oscar 13 Diego Tem Juan Bernardino También un saludo Para ti Al tío Alba Que aparece así A Eduardo Estrada A Puga También un saludo Para ti compañero A Ángel González 38 A Canino A Colme Power A Emi Leos A Jorge QB A Irving Coronado A Israel Martínez A Rubén Medina A Oscar del Valle A Esteban Castillo A Enricolino 3D A Diego 14 8D A Eduardo Doble D A Rubén Medina A Emi Leos A Jorge QB Otra vez Otro saludito Para ti Porque apareciste otra vez A Alejandro Ramírez González A Giovanni Mesía Eduardo Rosagna A Sharp 12 A Daniel Sánchez Moreno A Jorge Emilio A Jorge Emilio Vélez Pacheco Y a Odel Bucio Con esta ronda de saludos Terminamos este último video O primer video de este año No lo sé, no lo sé Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Y bueno Sabes que si tú tienes alguna jugadita Bastante mola Que me quieras enviar Para que aparezca próximamente En algún otro video De reaccionar a jugadas De mis suscriptores Puedes mandármela En el correo Que está aquí abajo Y bueno Si quieres suscribirme Aquí está mi Instagram Yo me despido Un abrazo Espero que les haya gustado El video Compártelo con todos tus amigos Para que vean Que apareciste en el canal Esto es una nueva actuación Y pues nada Los quiero mucho Felices Año nuevo Adiós No sé qué decir Adiós 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 Adiós